¡Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores! ¡Vengan todos a adorarle los senados, las naciones! ¡Alegría, alegría, es placer! ¡Alegría, alegría, es placer! ¡Ha nacido ya el niño en el portal de Belén! ¡Ha nacido ya el niño en el portal de Belén! ¡Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores! ¡Vengan todos a adorarle los senados, las naciones! ¡Alegría, alegría, es placer! ¡Alegría, alegría, es placer! ¡Alegría, alegría, es placer! ¡Alegría, alegría, en el portal de Belén! Bueno, aquí estamos compartiendo en esta tarde de este diciembre, 9 de diciembre del año 2017 en el pase del niño de aquí de la parroquia de San Antonio de Ibarra el mismo que está coordinado con el GAT parroquial de San Antonio de Ibarra con nuestro presidente, señor ingeniero Óscar Lomas Reyes y también con la parroquia eclesiástica, con nuestro párroco, el reverendo padre Iván Honofre quien también es vicario de la diócesis de Ibarra así estamos aquí con la participación de todos los niños y niñas de la catequesis y también se encuentran participando los niños, niñas igualmente de las unidades educativas de la parroquia de San Antonio de Ibarra así como estamos viviendo en esta tarde, en esta tarde de este diciembre, 9 de diciembre en el pregón navideño, en el pregón navideño donde estamos mirando la participación de niños y niñas de la catequesis de la parroquia de San Antonio y también alumnos y alumnas de las unidades educativas de la parroquia de San Antonio de Ibarra y también en la parroquia de San Antonio de Ibarra y también en el pregón navideño, 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 en el pre y quiero, quiero que no alarguen tu vida Vámonos para la calle y que viva la denuncia Feliz, feliz Navidad Con la cuenta que no gozaremos mucho más Feliz Navidad Con la cuenta que no es el día Quiero decir que no es el día En la cuenta que no es el día En la cuenta que no es el día En la cuenta que no es el día ¡Está aquí! ¡Binka, brinka, brinka, brinka! ¡Sube la mano! ¡Binka, brinka, brinka, brinka! ¡Binka, brinka! ¡A la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Esta! ¡A la mano, sube la mano! ¡A la mano, sube la mano! ¡Suscríbete al canal, sube la mano! Amén. Amén.